Daniel, ahora sí quiero que me cuentes detalle a detalle de esta Jeep 2022 Rubicon que está maravillosa, pero vámonos al exterior, lo primero que vemos, porque de la vista nace el amor, ahora te voy a hacer varias preguntas porque creo que es muy importante para toda la gente que nos está viendo en este momento, el saber, pues, ¿cuántas versiones vamos a poder encontrar de esta Wrangler 2022? En este modelo 2022 contamos con tres versiones, dos versiones son en cuatro puertas que viene siendo Sahara y Rubicon y una versión exclusivamente en dos puertas como Rubicon. Ok, está padrísimo, porque ahora sí ya es dependiendo de tus necesidades. Dependiendo de las necesidades y los gustos de cada quien, si ocupan más espacio para la cuestión de la familia, pues las dos puertas extras y el espacio también. Ahora, muchas personas lo buscamos porque sabemos que el techo es desmontable. Exactamente. ¿No? Pero podríamos hacer una prueba para mostrar que es facilísimo de desmontar. Claro, sí, para que vean que es muy sencillo. Sí, por favor. Miren, solamente quitamos cuatro seguros y se desprende la parte de aquí de nuestro Rubicon. Guau, ¿qué? De la misma manera se desprende del otro lado. Ajá. Ya nada más la parte de atrás y ocupas nada más quitar seis tornillos y es todo lo que se necesita. Rapidísimo. Súper rapidísimo. Ahora, los faros de niebla, ¿los podemos encontrar en todas las versiones? En todas las versiones contamos con faros de niebla y toda la iluminación viene siendo con iluminación LED. Ahora, había escuchado acerca de los estribos de protección Rock Rails. Rock Rails. ¿Me puedes decir cuáles son, por favor? Esos estribos los encontramos exclusivamente en la versión Rubicon, que son la parte negra que viene aquí abajo de la vista de nuestras puertas. Ajá. Nos protege cuando vas en un ángulo de evadeo o ángulo de salida, te protege de algún golpe con alguna piedra o con algún objeto que te pueda dañar la carrocería de tu vehículo. Ahí te protege ese estribo. O sea, totalmente pensaron en todo. Totalmente protegido en todo. Protegido, exactamente. Buscaron cada detalle es protegerlo. Exactamente. Ahora, dime por favor, ¿qué significa Trail Rated? Trail Rated. Ajá. Es una certificación que se le da a ciertos vehículos de acuerdo a sus capacidades. Ajá, como por ejemplo. En la marca nosotros contamos con dos vehículos que tienen esta certificación. Unos vienen siendo todos nuestros jeeps. Ajá. Y la otra vienen siendo unas versiones de nuestras Grand Cherokeys, que se les da a certificación por sus capacidades 4x4. La cámara frontal nos ayuda más que nada para el uso del 4x4 en su totalidad. Ok, perfecto. Cuando vamos subiendo una pendiente muy, 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 muy empinada, este, la visibilidad del conductor. Sí, es cierto. No, no alcanza. Se ve mermada, sí, claro. Exactamente, porque tú ves al cielo y no ves dónde termina la, la, la pendiente. Es que. Activamos la cámara frontal, que viene siendo esta parte de aquí así, ajá. Y ya te, ya nos abre toda la visibilidad. Aparte de la cámara, tiene guías activas por dónde te va a pasar tus llantas. O sea, no nada más es la cámara. Tienes guías activas que te indican por dónde va pasando la llanta y conforme tú, este, tuerces el volante, te indica hacia dónde se guía, este, tus llantas. Algo en lo que se fijan demasiado antes de, de decidirse por esta unidad son los rines. Mi pregunta es, ¿varía, por ejemplo, con la versión? Sí. En, en la versión Rubicon Rubicon contamos, este, con rines de diecisiete pulgadas en aluminio con un acabado bitono. Ajá. Este, y con una llanta de veintiocho punto cinco pulgadas, pero totalmente off-road. Ok. En la versión Sahara tenemos unos rines de diecisiete pulgadas, pero con otro diseño y el, el gajo no está tan pronunciado en la versión Sahara. Ok. ¿Por qué? Porque el Sahara es el Rubicon que está destinado tanto para la ciudad. Exactamente. Como para el todoterreno. Pues ahora sí que la unidad que tú decidas te vas a llevar la mejor de acuerdo a tus necesidades. Exactamente. Y nos damos cuenta que en todo momento se fijaron en cada detalle. En cada detalle. Que cada peso lo vale. Lo vale totalmente. De esa parte de que es un vehículo todoterreno, contamos con toda la tecnología para que te puedas desplazar en la ciudad. Exacto. Monitore de punto ciego, alerta de colisión frontal, cámaras reversas, sensores. O sea, no es un vehículo que está diseñado nada más para el todoterreno y para la ciudad te abandona la tecnología. Es un vehículo totalmente tecnológico que te va a comportar muy bien tanto en la ciudad como en el todoterreno. Perfecto, que eso es lo que estamos buscando. Sí. Te agradezco muchísimo y los invitamos a todos ustedes a que, por supuesto, nos visiten a través de nuestras redes sociales y también los esperamos aquí en Car1G. Me encuentro con Daniel Cendrero, al cual, bueno, les voy a hacer ciertas preguntas, las cuales son, creo, clave importante. Así es. Para poder decidirnos por esta Rubicon 2022. Y uno de estos es el desempeño. Platícame todo, por favor, porque es un punto de verdad importante. Si gustas, podemos abrir el motor para que lo vea. ¿Lo abrimos? Claro. Para que veas también lo fácil que es abrirlo. Listo. Solamente bajamos esos, levantamos aquí. Ajá. Listo. Guau. Órale. Sencillo. Sencillito. Para empezar. Si yo pude, uy, ustedes van a poder más rápido. ¿Qué onda con el motor? Bueno, en los Ranglers, en todos los Ranglers traemos un motor 6 cilindros. Ajá. Con una cilindrada 3.6. Ajá. Este, litros. Lo bueno de los Ranglers es que, aparte de su motor 6 cilindros, se les acopló la tecnología Mile Hybrid. ¿Y ese en qué nos ayuda? La tecnología Mile Hybrid viene siendo un motor y un generador eléctrico que va acoplado directamente al motor y al cigüeñal. Ajá. Que nos brinda mucho beneficio en cuestión de consumo. Ok. Buenísimo. No, como también se les, como también se les, como pues se les incorpora la tecnología del Star Stop. Ah, ok. El Star Stop es cuando llegas al semáforo, se apaga tu motor para la, beneficencia de combustible. Claro. Claro. El empujo inicial lo hacemos con el motor eléctrico. Ok. Y ahí ya te brinda un mayor beneficio en el ahorro de combustible. Eso, ya nada más escuchamos ahorro de combustible y empezamos así de que, claro que sí, ya lo quiero. Sí, ya traemos un 6 cilindros casi casi híbrido. Está buenísimo. Exactamente. Ahora, estamos hablando del ahorro de combustible, el rendimiento también. El rendimiento, exactamente. El rendimiento nos da, este vehículo nos da una economía en ciudad alrededor de los 8 kilómetros y medio por litro. Mmm. De acuerdo al tamaño que tenemos del vehículo. No lo hubiéramos pensado. Ya que te dé casi casi los 9 kilómetros. Sí. Es muy buen rendimiento. Me estás hablando de la ciudad, pero pues yo sé perfectamente. Exactamente. Que muchísima gente también lo busca para nuevas aventuras y todo y la verdad es que pues es versátil, hombre, lo puedes usar en donde quieras y y tiene muy pero muy buen rendimiento. Exactamente. En la potencia traemos dentro del motor desde 6 cilindros traemos una potencia de 285 caballos de fuerza con 290 libras-pie torque. Perfecto. Todo esto se acopla a una transmisión automática de 8 velocidades. Ajá. Perfectamente cómoda para manejar en la, tanto en la ciudad como en la carretera. Súper cómoda. Por eso digo, independientemente de para lo que tú le vayas a dar más uso, si los fines de semana vas a ir a trabajar, más bien si entre semana vas a ir a trabajar, ya sabes cómo lo utilizas, si los fines de semana te encantan. Te quieres dar más escapada con la familia. Exactamente. Exactamente. Te quieres dar más escapada con la familia, ya sabes, va a ser definitivamente tu mejor opción. Esa es tu mejor opción. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, pues hablando de que es tu mejor opción, pues por eso te invitamos a que tú también la conozcas. Nosotros te estamos platicando de cada detalle de la Rubicon 2022, pero te invitamos a que vengas aquí. Por supuesto, te esperamos con los brazos abiertos en Car1G. ¿Qué onda con la seguridad? Es algo que siempre tenemos que estar buscando, así que, por favor, dime, sé que tiene un sistema Rock Track 4x4, pero... Rock Track 4x4. ¿En qué nos ayuda? Nos ayuda más que nada en tracción, en poder entrar a un terreno agresivo en el cual tu vehículo te responde de la mejor manera. Ok. Este, podemos tener la tracción del Ford High y el Ford Low, que viene siendo tracción máximo torque, este, poca velocidad, máximo torque, mayor velocidad. Dependiendo de las condiciones en las cuales el terreno te vayas a ingresar, es el modo de manejo que tú debes seleccionar. Y ahora, bueno, subirnos a estas unidades es toda una experiencia, pero ¿qué tal la experiencia, experiencia off-road? No, pues eso sí hay que vivirla prácticamente, ¿por qué? Es que podemos decir muchas cosas, pero es que si no se suben y no la viven, pues nunca la van a entender. Exactamente. Por eso también tienen que agendar. Una prueba de manejo. Una prueba de manejo. Una prueba de manejo. ¿Por qué? Porque muchos, muchos, muchos le tienen miedo a la marca, porque creen que es un carro muy grande, crees que es un carro que se batalla para manejar, que tiene muchos puntos ciegos, que es tecnológicamente atrasado, y para nada. Es un vehículo que tenemos toda la tecnología, con la misma tecnología de una gran Cherokee, te la encuentras en un Rubicon, pero no con las mismas capacidades. El control de descenso en la montaña, ¿cómo nos ayuda? El control de descenso, eso es muy importante porque nos ayuda a regular la velocidad con la cual descendemos una pendiente. Ok. Porque muchas veces cuando el conductor no tiene la mejor la experiencia en alguna pendiente, puedes soltar a lo mejor el freno y el vehículo se te puede ir y puedes causar algún accidente. Ya en el control de descenso, te ayuda a controlar la velocidad con la cual tu vehículo está descendiendo, no te permite avanzar más de cierta velocidad y bajas muy controlado, la verdad. Ok. Sí te ayuda mucho ese sistema. Pero esto entonces te protege muchísimo. Te protege muchísimo. No nada más la unidad, sino también a quienes te están acompañando. Sí, básicamente todos los sistemas que tiene la unidad es para cuidar tanto la unidad y muchísimo más a sus ocupantes. A quienes están arriba. Exactamente. Para facilitarles el manejo. Bueno, hablabas de algo muy importante ahorita, de la maniobrabilidad. Así es. Escuchamos muchas cosas, nos quedamos con, no, es que si es para vivir experiencias, pues debe estar bien difícil. Claro que no. No, claro que no. La verdad, traemos una dirección súper suave. O sea, tiene un manejo en ciudad y en carretera muy a gusto, en terrenos 4x4, pues todavía mejor porque estás seleccionado con tu Rubicon. Y no, la verdad, no tienes ningún problema tanto de maniobrabilidad, ni de puntos ciegos, ni de que te tape alguna visión. Tenemos sensores de reversa, sensores traseros, cámara frontal. Digo, ¿cuántos años tiene la marca? Conforme pasen los años, cada vez se fijan más cosas y buscan, como siempre, darnos el gusto y no por nada tiene tanto tiempo en el mercado. Tenemos tecnologías para que le pierdan el miedo al 4x4. Exactamente. Porque es eso. Exactamente. Es eso. Muchas personas no se atreven a meterse a un terreno muy agresivo por el miedo, pero pues con todas las asistencias te ayudan. Menos más. Exactamente. Y con todo lo que trae la unidad. Ahora, seguimos hablando de seguridad, pero la seguridad de todos los que nos vayamos a subir a la Grangler 2022. Las bolsas de aire. ¿Cuántas? Bolsas de aire. Ajá. Traemos seis bolsas de aire, traemos dos frontales, dos laterales y dos tipo cortina. A pesar de que le quitas todo la carrocería del techo, las bolsas de aire vienen incluidas en las barras antihuelco que tiene el vehículo. Ah, ok. O sea, quitamos la carrocería del techo. No pasa nada. No pasa nada. No te quedas ni sin sonido ni sin seguridad. Ok. Porque traemos las bocinas incrustadas en la columna antihuelco. ¿Cómo nos ayuda a nosotros el control de oscilación para remolcos, por ejemplo? El control de oscilación para remolques es cuando tú le acoplas el remolque a tu vehículo, obviamente. Sí. Y la oscilación es cuando pones mal la carga, el sistema del vehículo te va a funcionar para que contrarresten los frenos de este lado para mitigar esa oscilación que hace el remolque. Ay, que a veces uno cuando va atrás de empieza a ver cómo es así. ¿Cuántos accidentes no se han pasado por los remolques? Sí, exactamente. Y ese sistemita se apoya del sistema de frenos para controlar la oscilación de tu remolque para que no se te descontrole en carretera. Bien seguros, bien protegidos. Y bien cómodos. Y bien cómodos. Exactamente. Exactamente. Los invitamos, por supuesto, a que vayan a su agencia más cercana de Car1 Jeep. Por supuesto, los estamos esperando. Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Conozcamos más a fondo acerca de la Grangler 2022. Me encuentro con Daniel y quiero conocer más acerca de la tecnología. Hemos platicado de seguridad, hemos platicado del diseño, hemos platicado de muchas cosas. Y también me habías comentado del sistema de audio. El sistema de audio. Que es muy bueno. ¿En dónde se encuentran las bocinas? Porque las estoy buscando en las puertas y nomás no las hallo. En las puertas no van a estar. ¿Por qué? ¿Dónde están? Porque como está diseñado para quitar las puertas. Ah, luego te quedas sin audio. Te quedas sin audio. Pues claro. Exactamente. Sí, sí, sí. El audio de nuestro Rubicon lo encontramos tanto en el tablero. Ajá. Como en la jaula antihuelco. Ah, ya lo estoy viendo. Aquí las tenemos en la jaula antihuelco. O sea que entonces, por ejemplo, si tú quieres desmontar el techo, pues tampoco se te va una bocina. Ya no nos quedamos sin sonido como anteriormente. Exactamente. Entonces tiene muy buen sistema de audio. Sí, traemos un audio alpine de ocho bocinas con un subwoofer. De las cuales todas las encontramos aquí en la parte de nuestro tablero. Aquí en la parte de abajo también tenemos otras bocinas. Ajá. Y acá en la parte de atrás de nuestro tablero antihuelco. O sea, te podemos quitar las puertas para que tengas una mayor amplitud y mayor captación de aventura en tu Wrangler y sin perder tu diversión de gasanilla. Exactamente. Totalmente. Ahora, vámonos a la pantalla. ¿De cuántas pulgadas es? La pantalla, tenemos una pantalla de ocho punto cuatro pulgadas. Ajá. Con Android Auto y Apple CarPlay. Buenísimo. Este, con todas las conectividades que te puedas imaginar. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy viendo y me estás platicando de la conectividad, me gustaría, por ejemplo, conectar algún celular. Claro que sí. ¿Se puede? Sí, sí. ¿Lo hacemos? Claro. Va. Vamos a hacerlo. Presiona el freno. Nada más déjame irle, Diego. Ya. Y se lo esté. Sí llegué, señores. Sí llegué. Mira, es muy, como te comentaba, que era muy práctico. Solamente nos ingresamos a la opción que tenemos aquí de celular. Ajá. Bueno, el teléfono. Yo busco que sea algo muy sencillo. Solamente presionamos. Porque a veces nos asustamos porque decimos, tenemos tanta tecnología y ahora, ¿cómo le hago para entenderle? Sí, claro. Pero no, solamente seleccionamos la opción de tu teléfono, activas el Bluetooth de tu celular, presionamos vincular y aquí te aparece el número de tu vehículo. Ok. Te aparece en tu celular, se vincula, otorgas todos los permisos, porque tienes que otorgar permisos de tus contactos, de llamar, o sea, sí. Entonces, accedes y toda tu información de tu celular se pasa a tu vehículo. Buenísimo. Buenísimo. Dentro del menú de configuraciones que te comentaba que tenemos en el Wrangler, el menú de opciones configurables es el de aquí abajo. Ok. Esas opciones, por ejemplo, nos metemos aquí y si tú, si tú, este, configuras mucho la calefacción de los asientos porque eres un poquito frelenta, la dejas presionada como si fuera celular, la arrastramos para la parte de abajo, sueltas, salimos al menú principal y aquí tienes la opción de tu. Buenísimo, porque aquí tienes, por ejemplo, lo que más usas, por así decir. Exactamente. Me encanta, me encanta. Es muy agradable. Y muy sencillo el poder, el poder hacerlo. Ahora, ya hablamos de la pantalla, ya hablamos de la conectividad, que ya vimos que es muy sencillo el poder hacerlo. Ahora, ¿qué onda con, por ejemplo, con lo del 4x4? Hablamos de la conectividad referente al vehículo, pero con lo del 4x4, ¿cómo lo podemos hacer de lo de la tracción? Aquí tenemos dos palancas. Para eso estoy yo aquí arriba, para poder entender. Esta palanca adicional es la que ya nos otorga la tracción 4x4. Dependiendo de lo que vayamos a seleccionar, es cómo vamos a utilizar nuestra palanca de velocidades. Ok. Porque, por ejemplo, nosotros podemos ir circulando y, por ejemplo, si tú vives en una zona donde hay pendientes y empieza a llover, puedes pasar directamente del 2H, que viene siendo la tracción normal, tracción trasera, al 4H, sin hacer un stop, sin meter neutral, sin hacer ningún cambio. Circulando podemos bajar a la tracción 4x4, directo. Eso te va a ayudar en el manejo para que tengas un poquito de más tracción en algún terreno resbaladizo, una cosita así. Claro. Ya para la función del 4Low y la tracción neutral, ahí sí es cuando ya tenemos que hacer un paro total. Claro. Ponemos nuestra transmisión en neutral y ya seleccionamos el modo de tracción que Con razón. Es que yo aquí veía yo mucho y dije, bueno, nada más explíqueme, porque yo nada más conocí a uno solo y ahora tengo 2. Está un poquito complicado al principio, pero ya nada más te familiarizas y es muy sencillo, es muy sencillo, es muy práctico. Está buenísimo, que eso es lo que buscamos, la practicidad definitivamente. Exactamente. Quiero hablar del confort, que también es muy importante. Es muy importante. Porque al final de cuentas, aquí es en donde vas a estar viviendo muchísimas experiencias. Hablando de experiencias, pues de repente, bueno, pues vas a diferentes lugares en donde cae mucha agua a tu unidad y dices, en la torre, ¿cómo le voy a hacer? Por eso te quiero preguntar, porque sé que en la Wrangler más bien pensaron en hacerle interiores lavables. Exactamente. ¿Lo podemos encontrar en todas las versiones? Sí, en todas las versiones, como el Wrangler, es un vehículo que está diseñado para que te puedas meter en terrenos muy, muy, muy agresivos. Te vas a ingresar a un río, en un vadito o algo así. Sin miedo. Si te va a ingresar el agua adentro de tu vehículo, no te preocupes. Los interiores son totalmente lavables, más aparte también no te van a guardar humedad. Te puede guardar humedad a lo mejor la que absorbe la alfombra, que es lo normal. Normal. Pero tiene desagües para que no guarde. ¿Tiene desagües? Tiene desagües por la parte de abajo. Buenísimo. Tiene desagües desde la parte del techo hasta la parte de abajo. Tiene desagües para que tu vehículo no te guarde agua en ningún momento. Ahora platícame del espejo, por favor, porque sé que es electrocrómico. Exactamente. ¿De qué me están hablando con el electrocrómico? El espejo electrocrómico nos ayuda cuando nuestro carro vecino de atrás nos avienta las luces largas. Claro. O que vienes en la carretera y el otro trae las luces largas. Te molesta, te incomoda un poquito la cuestión de visual y el espejo automáticamente se oscurece para no reflejarte la luz al 100%. Buenísimo. No, es que imagínate, estar de repente en carretera y que sí, como tú dices, es incómodo y hasta te da como que inseguridad seguir manejando así, ¿no? Exactamente. Y hasta te quieres parar para dejarlo pasar. Sí, ya compadre, dale, por favor. A todos nos ha pasado. Ahora, ¿los interiores dependen de la versión? ¿Van variando? Tenemos dos configuraciones en los interiores. Tenemos un interior que se llama café montura. Ajá. Ese lo tenemos en las dos versiones, tanto Sahara como Rubicon lo podemos encontrar en las dos versiones. No es exclusivo de una versión. Ok. Este ya nada más es dependiendo la disponibilidad que tengamos. Perfecto. Pero sí se puede conseguir tanto en piel negra como en piel café. Ah, buenísimo. Y ahora sí ya dependiendo de los gustos. Ahora, algo que no podemos dejar de lado es siempre traer nuestros teléfonos bien cargados porque siempre queremos estar bien conectados, ¿no? Bien conectados. ¿Dónde cargamos el teléfono? ¿Tiene para poder hacerlo? ¿Qué onda? Sí, tenemos aquí un tomacorriente de 12 voltios y acá de este lado, en nuestra tapita multimedia, tenemos tres conexiones. Una que viene siendo el auxiliar, el anterior que viene siendo el tipo, el USB, y el nuevo que viene siendo el tipo USB-C. Perfecto. Más aparte, en la parte posterior, tenemos una conexión tipo de casa de 110 voltios. ¿Ay, qué? Como la conexión así de tu casa para que conectes tu plancha para el pelo o tu secadora. Oye, claro, para estar en la montaña así, mira, bien planchada. Se te hace tarde, te puedes arreglar antes de entrar a trabajar. Oye, sí es cierto. Sí. Eso está padrísimo, entonces. Exactamente. Bueno, porque ahora sí que también, pues si lo utilizas para vivir nuevas experiencias, pues ya estando en una montaña, pues dices, es que necesito... Te llevas la licuadora. Claro. La batidora o ya. Vamos a ponernos a calar para comer bien rico, ¿no? Ya que quieran comer un poquito gourmet en el... Ahí está. En su viaje. En la ruta. Cada quien. Ustedes, no los juzgamos, hagan lo que gusten. La onda es que está preparada ahora sí que para todo. Exactamente. Perfecto. Pues ya conocieron un poquitito acerca del confort de la Wrangler 2022. Ustedes, por favor, si también quieren conocer esta experiencia, si quieren vivirla, pues pueden agendar su prueba de manejo. Los invitamos aquí a nuestra agencia de Jeep para que vengan todos a conocer la unidad. Ajá. Podemos agendar también una prueba de manejo. Buenísimo. Sí los invitamos, si están interesados, a que acudan con un poquito de tiempo, porque como ahorita tenemos un poquito con temas de inventarios. Ah, ok. Perfecto. Todo el mundo está sufriendo ahora con lo de los inventarios. Sí. Pero sí es cuestión de prepararnos con tiempo y todas las unidades nos llegan sin ningún problema. Perfecto. Pues pregunten, por favor, por Daniel y ustedes. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales. Espero que les haya gustado muchísimo. Gracias, Daniel, por habernos dado todos los detalles de esta Rubicon 2022. No, gracias a ustedes por acompañarnos y los invitamos para que vengan a conocer nuestra unidad Jeep Rubicon 2022 en nuestra agencia Jeep. Así que ya saben, aquí los esperamos. Y recuerden que si piensan en autos, piensa inteligente, piensa en Car One. ¡Gracias!